En esa época se usaba que quien estaba en la tapa no fuera conocido. Como una revelación. Era claro. Sí, eso no lo sabían. Claro, bueno, se usaba eso. Esa es la tapa, ¿no? Sí, mirá. Pero ahí tuvieron que firmar tus papás para que lo hagas. Qué bomba, ¿eh? ¿Tuviste que firmar tus papás? ¿Estabas trabajando? Claro. ¿Te emanciparon? Sí, me emanciparon. Me emanciparon, sí. A los 16, porque después de esta tapa, al día siguiente me llamaron para hacer mi primer comercial. Mirá el pelo medio Brigitte Bardot. Eras como una bardoche, así. Muy brillante. No sé por qué salió así, pero no estaba tan rubia. Qué chiquita. Pero salió así. Por la impresión. Después de esta tapa de la revista empezaste a trabajar. Al día siguiente salió esta tapa de la revista y me llamaron para hacer un aviso de cortinas, donde se me veía la mitad de la cara. ¿Y qué tenías que decir ahí? No, era de gráfica para el diario. Ah, mirá. De cortinas Belvoir. Lo digo porque no existe más. No, está bien. Y no paré nunca más de trabajar. Ahí conocí al fotógrafo Jorge Fisbane, que en esa época era importantísimo. Y empecé con la gráfica y... Porque más allá de, bueno, obviamente de tu cara y el talento natural que vos tenés y todo, lo que llama mucho la atención son tus ojos siempre, ¿no es cierto? Sí, no. ¿Cómo que no? Se los debo a mi abuelo, creo. ¿Tu abuelo? No lo conocí. Ah. No lo conocí. No, nada más que por fotos, porque falleció muy joven y tenía ojos claros, así que creo que... Además son como raros, son diferentes uno de los otros. Tengo un ojo diferente. Siempre se habló de eso. Sí, tengo un ojo de gato, lamentablemente. El ojo, nada más. El ojo. Por eso eso es lo que la ven. Tengo un lindo color de ojos, pero ¿ves bien? Veo... ¿Fotos sensibles decís? Ponele, no sé. No por el ojo. O estigmatismo. No por el ojo, tengo ya miopía, esas cosas, pero... Ah, lo que tenemos todos. Claro. ¿Pero vos querías ser modelo, actriz o querías ser otra cosa? No, médica. ¿Médica querías ser? Nada que ver. Nada que ver. ¿Y estudiaste medicina o no? No, no, no llegué, porque a los 16 años me di cuenta que cuando empecé con el tema de las gráficas, los avisos, las cosas, qué sé yo, dije, esto me estaría gustando. Me parece que esto es lo mío. La familia apoyó. Y después, sí, siempre. Siempre, siempre. Y arrancaste más por el lado de la modelo, digamos. Claro, empecé como modelo, pero como modelo habré estado tres años nada más. La pasarela me daba mucha vergüenza, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí. Ay, me morí de vergüenza. Era una tortura. Y cuando me llamaron, unos años después, para hacerme el primer papel como actriz, dije, sí, esto es lo mío. Ah, ¿te gustó? ¿Cuál fue? El Loco Chávez. Se llamaba, que era una tira que salía en el diario Clarín, creo, donde yo hacía de una fotógrafa que se llamaba Pampita. Ah, mirá. Sí, la primera Pampita. ¿Y siempre te gustó, dentro de la actuación, siempre te gustó la comedia? Siempre me encantó. Y me di cuenta que lo llevaba en la sangre porque en el colegio, de todas las obras que se hacían, yo era la protagonista. ¡Apa! Ay, sí, me acuerdo divino. Cuando hice La Cenicienta, lo que fue genial es que el príncipe se olvidó la letra. Entonces, cuando yo entro, estaba repleto el lugar. Cuando yo entro, él tenía que decir, oh, este sí que es un pimpollo. Sí. No me la había más. Yo con un vestido enorme así entro y se queda mudo. Y yo decía, oh, este sí que es un pimpollo. Y agachaba la cabeza porque tenía que estar rebeldeando al príncipe, qué sé yo. Claro. Y yo decía, oh, este sí que es un pimpollo. Le soplabas, mi amor. Le soplé la letra hasta que me salió. Me desacordo. Así arrancaste con La Cenicienta. Bueno, la conductora de este programa hizo La Cenicienta conmigo. Ah. Sí, en una época que comía. Ella que fue la productora. No, era la productora y era la protagonista. Y era con un miriñá que hacía enorme. Y en una época donde comía mucho ella. Y yo una vez no la pude sacar de la chimenea. Que no juro, siempre contamos lo mismo. No sé lo que me costó sacarla de la chimenea. Pero eso fue hace mucho tiempo. Sí, sí, hace 40 años más o menos. 30 y pico de años. Año 97 más o menos. Y Adriana, ¿empezaste a trabajar en una época, digamos, que era rara para que la mujer no estuviera no fuera objeto de deseo, digamos? Vos eras más hermosa, pero lo raro tuyo era que eras una comediante hermosa, digamos. No sé si se entiende. Sí, entiendo perfecto. No estabas ligera de ropas ni nada. No, no, no. Eras considerada más actriz, digamos. Claro, nunca lo necesité y nunca me gustó. Hay alguna que otra foto así más sexy y todo lo demás, sí. Pero nunca fue que usara el cuerpo o ese tipo de cosas. ¿Y cuesta más ser linda y hacer comedia? Ay, me van a hacer los memes como Karina Mastoto. No, no, te pregunto. No, no, no. Porque, viste, generalmente, digo, si uno tiene ciertos rasgos, si tenés, yo no sé, por ejemplo, yo soy más orejón, si tengo algunos ciertos rasgos o lo que fuera, ¿eh? Vos sos divino. Vos sos divino. Vos sos divino. Vos sos divino. Me quería poner de ejemplo para lo malo. Yo me pongo de ejemplo. No, pero digo, si tenés algún rasgo, un poco más, digo, una mujer tan bella, tanto, digo, afearse y todo eso. Me encanta. Te encanta, ¿no? Me encanta. Bueno, yo dije al principio, ¿te acordás? Que ella decía todo el tiempo, en monumental Moria, imbechile, porque lo botaste al Fonchino. Ese personaje que lo inventé y lo hice en teatro primero, y ahí me vio Moria. Con el diente negro, ¿no? Y te ponías un pañuelo. Sí, el pelo como un cucurucho. Sí. Y este, encorvada. Y eras toda encorvada. Toda encorvada. Vamos a verlo para que sepas de lo que estamos hablando. Ay, dale. Ay, Dios mío. Mírala. Ya me lo vi, ¿sabes? Qué genial. Qué genial. No. ¿Cómo es? Bueno. Ahí está. Qué maravilla. No, aparte verte tan espléndida, ¿no? ¿Quiénes son las que te están mirando? Esa transformación. Es genial. Claro. No tenerle miedo al ridículo y nada por el estilo. Jugar. Nada. Jugabas. Ay, qué lindo. Qué genial esa televisión. Me hubiese encantado. Era muy bueno. Es bien. Esa época. Era una bruja rapera. No se sabía que era. No se sabía que era, pero se enojaba porque había votado Alfonso y el otro. Entonces decía que era un imbechido. ¿Vos lo habías propuesto o estaba escrito por los autores? No, en realidad no tengo letra ahí. Si yo no hablaba. No, pero digo la propuesta de entrar al vestuario. Moria me dio libertad absoluta para que hiciera lo que quisiera. Un día entré como vestida de novia y ella estaba embarazada en ese momento y se hacía pipi encima de risa. Porque todas las sorpresas. Viste que morías muy tentada. Claro, tal cual. Todas las sorpresas que yo le daba eran nada más que para... Y muy generosa. Disfruta mucho del compañero o la compañera cuando la sorprende. Una compañera maravillosa. Maravillosa. ¿Cómo era esa época de los 80, de esta tele de comedia? Esa época fue buenísima porque yo siento que esa fue mi época. La década de los 80 y la de los 90. Correcto. Después obviamente seguí trabajando, sigo trabajando, pero siento que esa época era gloriosa. Igual para mí, yo que no soy de esa época, para mí esa fue la época. Los 80 y los 90, la tele, el cine acá, sobre todo en Latinoamérica, tenía otro peso. Es una sensación. Había muchos programas de humor y muchas situaciones. Bueno, yo me crié y me encanta la comedia gracias a programas como Mesa de Noticias, por ejemplo. Claro. Mesa de Noticias era una genialidad. Era genial. Era fabuloso. Era Juan Carlos Mesa. Ay, mi amor. Y aparte había un montón de tiras, había programas de humor. Pero lo que tenía Mesa de Noticias era lo que siempre hablábamos con Florencia o acá. Ahí está, mira, ahí está. Que eran unos personajes prácticamente llevados al ridículo y cada uno tenía su muletilla, pero todos defendidos con una verdad. Sí. Entendías que eso podía suceder realmente. Totalmente. Aparte, Juan Carlos lo que hacía era tener una charla con nosotros antes y si algo te había pasado en ese día, pinchaste una goma, no sé qué, lo metía en el... Lo ponía en el libreto. ¿Ah, sí? Sí, lo ponía en el libreto. Ese programa fue el final de Mesa de Noticias en Canal 13. Mirá. No, en Nátece, perdón. En Nátece, en Nátece, en Nátece, en Canal 7. ¿Ensayabas mucho para eso? No. ¿Era tu improvisación? No, no, no. ¿Era tu improvisación? No, no, no. Había una letra donde se hacía una... Estudiabas, o sea, hacía una pasada de letra, una pasada de cámara y después directamente grabábamos. Y lo que pasaba, pasaba. Ella era la que hacía la esposa de él. Y la chiquita quién es. Claro, Leticia. Perdón. Ah, era la que hacía Leticia, que hacía la esposa de Juan Carlos Mesa. Uruguaya. No, divina. Mirá lo que... Mirá. ¿Cómo era trabajador con... Cris Morena, mirá Cris. Cris Morena. Cris Morena era la censorista. Claro, segundo. Segundo. ¿Te pusiste loba de Paria? Mirá. Si te pusiste perfume, te estoy preguntando. Ay, sí, debe ser de la señora del director porque estaba en el despacho. No. No, Cris Morena, es este. Sí. Es de mi exclusiva propiedad, ¿entendiste? Porque yo lo dejé ahí un momento porque este perfume tiene hormonas de loba de Paria, ¿entendés? ¿Te pusiste mucho? Una gota en cada oreja. ¿Qué? ¿Cuando se te aparezca algún tipo? Se va a enloquecer por vos, por las hormonas. Ahí está, eran como las dos lindas comediantes de ahí, ¿no? Ustedes eran como las dos lindas de la redacción. No sé si éramos las dos lindas, pero... Bueno, yo me acuerdo, yo estaba enamorado de las dos. Me acuerdo de... Trabajar con Cris es una maravilla. Te está hablando mi milló de los 80, digamos. Trabajar con Cris es maravilloso. Divino, ¿no? Muy creativa, además. ¿Sí? Muy creativa, sí. ¿Ya se le veía en esa época a toda la... Sí. La productora que iba a ser después? Sí, sí. Además, siempre cuento que ganamos un premio, el Carlos, por un vestuario que hicimos en una de las obras que hacíamos juntas. Sí, lo contaste en mi corte confección. Sí, es cierto, es verdad, me lo conté. ¿Qué premio Carlos? ¿Carlos Paz? En Carlos. Sí, el premio Carlos. ¿Vos hiciste el vestuario de una obra? Claro, junto con Cris. Hicimos juntas todo un vestuario que realmente era espectacular. Esa película la de hace un poquito envolver, me parece. No sé si es Los Colimbas se divierten. Sí, Los Colimbas se divierten. Porque como hicimos una saga de tres. Claro. Los Colimbas se divierten, Los Colimbas al ataque y Rambito y Rambón. Entonces no me acuerdo cuál es. Ahora, Adriana, en esa época vos no podías salir a la calle. Sí, ahora sacá. ¿Por qué? Y por el nivel de masividad, por el nivel de fama que tenías. No, no, no. ¿No? Eran películas muy vistas, veías todo separado en medio... Cuando trabajé con Franchela. Cuando trabajé con Franchela en De Carne Somos. Claro. Y hicimos teatro en Mar del Plata, teníamos seguridad. Ah. En la puerta del teatro hasta la esquina porque era imposible salir... Claro. Porque era Guillermo, que lo amaba a la gente. No, era vos, cutica, lo era Paola. No, era un elencaso. Pero quiero decir, la gente se había vuelto loco por el producto, pero Guillermo era la gran figura. Y ahí sí tuvimos que tener... Porque hablábamos de la novela costumbrista y de la novela costumbrista tal cual. El hermano con todas sus hermanas cuidándola, medio guardabozca. Era maravilloso. Era hermoso. Era maravilloso. Y aparte de lo gracioso, el detalle... Ay. El detalle, te digo, él era carnicero, pero todos los domingos comíamos fideos. Claro. Bueno, después se hizo un poco los benvenutos. Pablo Codé Vila, Alejandra Darín, mirá. Qué bueno. No, no, no. Un elencaso tenía. No, no, no. Silvia Cutica era una de las hermanas, Lorena Paula era la otra. Las tres hermanas de él, ¿no? Sí, Alejandra Darín. Mirá lo niño tenuta, ¿no? La verdad que... De la actuación, de la modelaje a la actuación pasaste así, tipo, ¿no te diste cuenta? No, de casualidad. Hice eso de Loco Chávez y después me empezaron a llamar. No sé cuál fue el segundo trabajo como actriz que hice. No, eso no me acuerdo. Pero fueron tantos. Son 48 años. Fueron tantos, por eso. Hiciste de todo. Hiciste de todo y seguramente te habrá pasado todo y por eso tenemos una gran ruleta de anécdotas para ver si nos contás alguna. Dale, dale. Vamos. A ver. Ruleta de anécdotas. Adriana Salveiro. La primera. Ajá. De Miss Argentina favorita en... Ah, claro. Al Miss Mundo. De Miss Argentina favorita en Miss Mundo. Ah. Ahí en realidad fue... Yo no tenía que ganar el concurso. ¿De Miss Argentina? Sí. ¿Por qué? Lo tenía que ganar otra porque estaba arreglado. Ah, ¿en serio? Sí. Pero gracias a... Pero gracias a Amelia Benze y a Héctor Vidal Rivas... Otro, otros ojos. Es así la de los ojos más lindos del mundo. Hicimos juntos una nota una vez. Pero gracias a ellos dos que no se prendieron el arreglo, obviamente gané yo. ¿Eran jurados y dijeron no? No, no, no. No, le pusieron cero en cada pasada. Mira. Entonces no había forma de que... Que ganara. Que ganara. Claro. Y escuchame, ¿y vos te presentaste o también como cuando te encontraron de un boliche dijeron vení, presentate? No, yo había sido a Miss Televisión el año anterior. Ajá. Entonces me dijeron, ¿querés ir a la comisión? O sea, cualquier cosa. Claro. Realmente, porque me divertía. Yo me lo tomaba todo esto como un juego. Ajá. Hasta que llegué a Londres que realmente... Lo que pasa es que vos te lo tomas como un juego. Yo tuve una amiga que fue a Miss Argentina y es tremendo. En otros países es de una rigurosidad y un profesionalismo. Sí, el entrenamiento, caminar, la postura, el cuerpo, la piel, el pelo, todo. Todo, claro. Bueno, en Venezuela está la Escuela de las Reinas. Sí, claro. La preparan desde muy jovencita. Y acá no. Acá no había nada de nada. Una vez que uno llega a ser... Y cuando... Perdón, ¿no preguntas? No, 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 por favor, que era muy interesante. Una vez que uno llega a ser Miss Universo, Miss Argentina, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Representar, pero tiene que hacer actividades. Al país. Primero se tiene que quedar un año viviendo en Londres, en este caso. Claro, lo que hizo Silvana Suárez. Claro. Pero mirá vos, la que salió ganadora en el año en que yo estuve, se casó con Bo Marley. Ah, mirá. Cindy Brickspear se llama. Ajá. Y tuve una vida, supongo que maravillosa. Yo tenía ganas de volverme a mi casa. Claro. Y sí, porque no tenías ganas, vos entraste para joder y era muy riguroso todo. Todo el día, con la corona. Tenían las chaperonas, tenían todas esas cosas. Sí. Que las siguen a todos lados. Y tenés que ir a eventos, te llevan a lugares. ¿Cómo es? Sí, te llevan. Primero tenés seguridad, no te dejan salir de tu cuarto. Pero algunas logran escaparse también por la ventana. Se escapó, ¿cómo sabés? Y porque yo tenía una amiga que era Miss Argentina. Ah, bueno, sí. La venezolana se escapó. Se escapaban. La pasó brutal. Sí. Nosotros lo que nos quedaron. Pero la descubrieron. Si tendrán a teó, pues... No, 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 porque eran compañeras y después entraban. Lo que pasa es que es muy riguroso hasta las preguntas. Bueno, ahí en YouTube están las 10 Miss Argentina más bobas, pobre. Las contestaciones y todo. Sí, que se equivocaron. Porque hay un video muy genial. Eso, eso. Pero no sé quién. Primeramente, buenas noches. Y ahora dice... No, la que dice... Confucio es el inventor de la confusión. Porque una de las cosas es preguntarles cosas. Sí. Y que tienen que dar como una respuesta bastante inteligente, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias. En nuestro caso, no. En nuestro caso, eso no se hizo. Pero sí lo que hicieron con las 15 últimas finalistas, te llevaban a un cuarto encerrado con todo el jurado. Ah, upa. Miedo. Miedo. Miedo, miedo, re miedo. Este... Y nada, y después elegían los 7. Así, claro. O sea, pruebas de talento, pruebas de capacidad, de inteligencia, lo que fuera. ¿Y el jurado qué hacía? ¿Te miraba de cerca? Te miraba de cerca y te hacía preguntas. Horrible. Horrible. Y aparte, una cosa que yo hice pésima. ¿Qué? Pésima. A mí me habían dicho que al jurado le gustaban las mujeres que no usaban tacos. Ah. Porque se veían la verdadera postura. Claro. Esa fue una que te quiso hundir. Y te fuiste en chatitas. Y me fui sin tacos. No, calza. Dios mío. Sí, descalza. Descalza. Sí, pero eso sí, caminando en puntitas todo el tiempo como si tuviera tacos. Oh, mire. Pero horrible, horrible. Y si me ven en ese video donde aparece, estoy caminando descalza. No te puedo creer. Mira. Sí. Pero no importa. O sea, por algo será que lo digo. No, bueno, ahí está. Esa es la anécdota. Podría haber sido nuestra mis universos. No, no. Pero no, era más divertido ser mis argentinas y volver acá y trabajar lo que trabajaste. Por supuesto, vamos con otra anécdota. La hice muy larga. Segunda anécdota de Ariana Salveiro. A ver. Noviazgo frustrado con el doble de George Nader. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esperate. Y frustrado encima del noviazgo. Ay, me la pasé pesa. Con el job de George Nader. En realidad no sé. Es más. Pensabas que era George Nader. Ay, mirá. Randolph McLean se llama. Sí. Y vino a hacer una película acá. Te digo que me parece que es más lindo que George Nader. Sí, de cara así. Sí. Ahora se ha hecho percha, ¿eh? Ay, bueno. Se ha hecho percha. Es médico. Ah, mirá. Él también estaba grande. George Nader está grande. Sí, está grande, bastante esperado también, sí. Bueno, nos conocimos haciendo la película. Sí. Ex Terminators acá, ¿era? Sí, exacto. Y bueno, empezamos a salir, todo qué sé yo, todo lindo. Claro, porque lo trajeron, era como una parodia de Terminator, lo trajeron a él en la película acá. Exactamente, que no hablaba. Ajá. Nada, en toda la película. Entonces, nada, nos pusimos de tipo de novios. Sí. Salimos un tiempo y después él me invitó a Idaho a conocer a su familia. Mirá. Yo dije, ah, bueno. Pero tenía un novia con la distancia. Pero hasta ahí pensabas que era él. ¿Eh? ¿Hasta ahí pensabas que era él? ¿Cómo que era él? No. No. No, él sabía. No sabía que era el doble. Lo trajeron a él. Ahí está, esa es la foto de él. Sí, el Terminator bajo francesa. Claro, ¿ves? Lo trajeron para hacer la parodia. Lo trajeron. Era una parodia de Terminator. No, 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 no. Trajeron al doble. Involucrarte en el proyecto. No, no, yo digo, a ver si se lo creyó y pensaba que era él. Es un programa muy disfuncional con gente que no está bien. Sabrás perdonar. Salí. Este, no, bueno. Pero escúchame, ¿novia con la distancia en esa época era teléfono? Teléfono. ¿Carta o postal? No, no, teléfono. Teléfono era mucho teléfono. Sí. Acá salimos un tiempo que no habrá, sé, habrá tenido dos meses, tres meses. Sí, lo que duró la película. Después mucho teléfono, mucho teléfono, hasta que me dijo que me invitó a su casa. Ajá. Un hombre muy adinerador era, ¿eh? Mira. Porque no sabés lo que era la casa, era espectacular. Era mucha doble. Me tomé tres aviones para llegar hasta Aida. Ahí la conocí a Debbie Moore y a, que estaba junto con... ¿Willis? Sí, Bruce Willis. Bruce Willis. En un concierto que se hacía al aire libre. ¿Qué fuiste con él? Todo divino. Con toda la familia. Ah, porque el señor te fue a buscar al aeropuerto como corresponde. Con toda la familia. Y a partir de ahí no me habló más. ¿Cómo? ¿Qué? No me habló nunca más. Te fue a buscar al aeropuerto, te dijo hello. Hello, how are you? How are you? Nothing else. Nada más. ¿Cómo? ¿Por qué? No hablaba ni la película. Estaba enojado. No, porque se había enojado. Pero para, te dejó. ¿Por qué se enojó? No, no se dejó. Se enojó porque el día anterior a viajar, él me había dejado unas fotos para que yo le diera a sus fans. ¡Oh! Bueno, ni por falta. ¡Qué pesado! Ni por falta. Y adentro de ese lugar, de esas cosas, de las fotos, había una carta. Sí. Que juro, porque si no, te lo digo en serio. Yo no la abrí, ¿qué me importaba a mí? Estaba abierta. Y cuando la leo, él estaba pidiendo un medicamento a una persona. Y yo con total ingenuidad, porque realmente le digo, mirá, vi la carta y le digo, ¿necesitás que te lo lleve? En ese momento, me lo hubiera dicho en ese momento, no viajo. Claro. Porque se enojó porque viste algo que no... Supuestamente yo no tenía que enterarme de ese medicamento. No. Qué pesado también. Un tarado. Un tarado total, que aparte que llegué y la pasé pésima porque nunca me habló. Y un día presencié una discusión espantosa entre el padre y él porque, como diciéndole, ¿para qué la te hiciste venir hasta acá si no le das bola? Yo entendía todo, obviamente. Ah, el padre le recriminaba eso. Sí, y lo obligó... ¿Y cuánto tiempo te quedaste vos? No, no, fui por 15 días y me quedé una semana. Claro, le dijiste, perdoname. Claro. Me fue un momento. Muy rico todo, muy linda tu casa. ¿Qué situación? Otro día vengo a ver los cuadros, me voy. No, no, me voy. Me fui a Miami. Claro. Y me fui, te digo la verdad, me fui a Miami sola, a gastarme toda la plata que tenía por la depresión espantosa que me causó. Sí, y en Miami conociste a alguien. Eh, no, no, no. Ah, y era, el cuarto era ideal, mirá. Ojalá. Ojalá. Bueno, ahí está. ¿Qué medicamento es? Y aparte me obligó todo el tiempo a hablar en inglés y yo en un momento decía, ay, me duele la cabeza. Qué pesado, claro, vine hasta acá. Cuando volvió él acá, volvió, me lo crucé en el canal y me empezó a hablar en inglés y le digo, estamos en Argentina, acá se habla el español. ¡Epa, Tomá! Estás en mi país ahora y acá soy yo local. Ah, porque volvió para hacer prensa o lo que fuera y ahí quiso volver a estar con vos, ¿no? No, hizo otra película. Otra película. Con Franchella. Y ahí quiso volver a estar con vos, ¿no? No, vino con una novia. Y además pasaba por la puerta de mi casa. ¿Qué es lo que pasa? No, por favor, ya. ¿Qué pasa? Mucho brushing también, no nos gusta nada. ¿Viste? Todo lo que nos gustó al principio no nos gustó nada después. Saliendo, saliendo. Saliendo, saliendo. ¿El momento qué era? Son locos, allá también hay locos. No sé, te vas, te vas y vas. Debes saber. Pero seguramente era algo de gimnasio que no le gustó. Exacto. Era una anabólica. O la pastillita celeste. No, no existía eso todavía. No, no existía. Y vamos hablando de los 90 no existía. Hubo una época donde todo lo hacíamos a pulmón. A pulmón. Bueno, estas fueron las ruletas de anécdotas. Vamos con las rapiditas, ahora sí. Sí, rapiditas. A ver. Vamos a ver, Adriana. Sí. ¿Harías la remake de Los Colimbas se divierten? Sí. ¿Sí? Sí. ¿La pasaste bien ahí o no? La pasé brutal. ¿Cómo era trabajar con Olmedo y con Porcel? Maravilloso. Maravilloso porque, sobre todo, Alberto era un encanto, como digo siempre, un caballero generoso, buen compañero. Nada, te ayudaba en las escenas. Era maravilloso, la verdad. Y aparte era un encaso porque estaban todos los más importantes, los humoristas de primera línea y un poquito más abajo. Estaban todos ahí, así que sí, la niña. Qué bueno, qué genial, qué linda, qué linda época. ¿Hay alguien que te diga Laura? No. ¿Nadie te se lo hagan? No hay gente que sepa que me llamo Laura. Ajá. De segundo nombre. No. Bueno. Ni tu madre cuando se enojaba te decía, no era Laura. Nunca se enojaron conmigo. La madre más aburrida. Eras buena niña, sí. Era una cara. Muy aplicada. Una meba. Tímida, tranquila. Nunca en la vida hice una travesura, salvo para seguir a mi hermano. ¿Mira? Nunca, no. Mira qué bueno. Muy educada. Buenita. Mirá esta pregunta, bueno, ¿ves? Tiene algo que ver con lo que yo había hecho al principio. ¿Te discriminaron por Linda alguna vez? Que yo sepa, no. ¿Viste que más que discriminaron para mí sería como que... Ah, en el colegio. Un prejuicio, ¿ah, sí? En el colegio sí, me trataban muy mal. ¿Te trataban mal? Sí, sí. Cuando salí en la etapa de gente, yo iba al Carlos Pellegrini. Ajá. Y me miraban mal, me trataban mal. No les gustaba que yo... Que haya salido famosa. Tan chiquita, digamos, en traje de baño, haciendo esas cosas, no les gustaba. Horrible, ¿viste? Por Linda, por Fea, por Gorda, por Flaca, por Puto, por... Por todo. Por lo que sea, te discriminan. Hay que cambiar eso. ¿Tendrías una pareja abierta? No. No, no te va para nada. No, para nada. No te interesa. No, no me gusta. No, no me gusta la idea. No podría. No tengo la cabeza tan abierta todavía. No, yo no creo. Yo tampoco la tendría y no creo que tenga la cabeza cerrada. No, pero hay gente que dice, bueno, ahora hay que ser un poco más libre, una cosa... Pero yo no creo que tenga que ver con la libertad tampoco. Creo que tenga que ver con fantasías, con morbos, con ganas, con gustos. Que no te guste no significa nada. No. ¿Hace cuánto vez estás emparejada? 25 años. 25 años, ¿no? Sí. Montonazo. ¿Y cómo se hace? Mirá, con mucho humor, mucho humor, mucho humor y mucha charla. Ah. No callarse absolutamente nada. Cualquier cosa que moleste. Pero no esa charla insoportable de, mirá... ¿Tenemos que hablar? Tenemos que hablar. No, no. Yo algunas veces me reconozco un poco. Mirá, tenemos que hablar y por todo tenemos que hablar. No, trama. No, trama. Es más, para mí hay que dejar pasar la calentura, viste, de la calentura del enojo. Sí, ahí está, mirá. Mirá Alejandro. Hay que dejar eso y cuando está fría, decís, ¿te acuerdas el otro día cuando tal cosa y tal cosa pasó o no sé qué? Sí. Me sentí mal. No, no, no me gusta, me cae mal. Ese tipo de charlas. Claro, pero está buena ese tipo de charlas porque es como te sentiste y no recriminando ni un planteo que guardaste bajo la alfombra y sacaste. Pero ¿cómo hacés para pasar ese momento de calentura? Y bueno. Respirás. Si no es ahí en el momento. No, y también me parece que tiene de bueno también que a lo mejor si lo dejas pasar entendés que tampoco es para un planteo ni nada por el estilo. Tal cual, no es tan importante. Tal cual, pero es como bien decías vos, lo que hacía era respirar profundo y decía ahora no, ahora no. Claro, manejado. Claro. ¿Te colocarías el chip sexual? No. Tampoco. No, me lo ofrecieron porque en realidad el chip sexual no existe. Es un chip hormonal. Es un hormonal, ¿no? Es hormonal, sí. Pero por ahora no porque tengo ciertas fobias que estoy tratando. No, pero está bien. Fíjate, piensa que es como un disquet. No, no, no es. No es eso. Piensa que es como un disquet, dice. Un disco rígido. Un disco rígido. Un pendrive. Un pendrive. Como la de lo que se pone al celular. El chipcito, claro. Pero no es eso. Yo en otro momento pensé que era él. ¿Eso es futbolera? Solamente con Colón de Santa Fe. ¿Y con el Mundial? Sí. ¿Dudaste en algún momento? Esta es la idea. Mirá, ¿dudaste en algún momento que íbamos a ganar la final contra Francia? No, no. No, no dudaste. Estaba totalmente... Pero eso sí, de entrada dije que vamos a penales. No sé por qué. ¿Alguna cábala? ¿Tuviste alguna cábala? ¿Lo viste tranquila? Sí, verlo sola en mi cuarto y Alejandro en otro lado. ¿Y no te movías de ahí? No. Y aparte nos gritábamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué fue eso? ¿Qué te pasó? Y pará. Y los dos tienen la misma... Porque viste que hay gente que depende de cómo te llegue la señal, lo ven mucho antes. Uno 30 segundos antes. No, por suerte de nosotros, de nosotros no, pero los vecinos sí. ¿Viste? Viste, me pasó igual. Te olvidaba antes. Ahora, lo maravilloso que me pasa a mí en la vida, y vamos a... Escucho con deleite, ya que hoy es la efemérida. Yo siempre conozco toda gente que le llegó tarde. No conozco a nadie que tenga el adelantado. El adelantado. ¿Viste? El mío lleva tarde. Y el vecino que le llegaba antes de ahí, vos... A todo el mundo. Y vos decís, sos, pará, que ni llegué. Si mandás audio de WhatsApp, ¿los escuchás vos antes de enviarlos? Que si yo mando el no. Si mandás un audio, ¿lo escuchás antes de enviarlo? No. Lo mandás así. Lo mando como sea y trato de que sea corto. ¿Ah, sí? Soy de audio corto. Odio, odio los audios de audio largo. Y si te mandan audio largo, lo pones en dos X, ¿sí? Sí. Ay, yo no puedo. No, no, no tengo paciencia. Ay, yo sí, a mí me encanta el audio largo. Lo pongo y empiezo a limpiar, empiezo a hacer cosas como... Tengo que botar en la radio. Ay, no. Para mí es como que lo tengo en la radio. O lo pongo en el auto y lo voy escuchando. Te acompaña el audio. A mí déjame audio largo. Ah, no me aburre. Como ponerte en radio. Ah, no, para mí es una compañía. Yo llamé, te voy a dejarlo bien. Sí, para mí es como una compañía, yo lo escucho. ¿Poteas cuando manejas? Sí. ¿Sí? ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Cuál es tu potea favorita o de cabecera? ¿La digo? Sí, claro, estamos tarde hoy. ¿Por qué no te vas a las conchas de tu madre? Esa, y así se dice. Y así se dice. ¿Quién te suena a marejar? Ahí está. A ver, y esta se la hacemos a todo el mundo. Sí. ¿Te acuerdas la última vez que tuviste sexo? Sí, claro. Está bien, hasta ahí. Hasta ahí. Está muy bien. ¿Se puede saber cuándo o no? Inolvidable, ayer. Ay, muy bien. Inolvidable. Mucho dicen eso. Inolvidable. Inolvidable. Después de 25 años, imagínate. Pero, ¿qué te parece? ¿Y cómo me puedo meter un poquito más? La pasión y todo. ¿Cómo se va generando y se va manteniendo viva después de 25 años? Con la charla, con humor. Con la charla y con humor te ayuda, pero en ese momento trae otra cosa. Con la perspectiva, hace 25 años estás vos. Con un poquito de seducción. Seducción. No disfraz, esas cosas no. ¿Disfraz no te gusta? No, 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 me gusta. Pero un perfumito, una lencería. Sí, esa cosa de vestirme y le digo, hace de Alejandra, muy gracioso le digo, hace de Alejandra en este momento, hace de cuenta que vos sos una mujer. Sí. Me visto, le digo, ¿cómo estoy? ¿Viste que nos vestimos para la mujer o nosotras? Sí, claro. Entonces, este... Deberíamos vestirnos para nosotras, pero bueno, no vestimos para los demás. Y que ibas diciéndole, esta me queda bien, esta me queda bien. Y él te va diciendo, y así mejor, así mejor. Y hasta que se haga un zafarranco. ¡Oh! ¡Qué hermoso momento! Bueno.